BID, especialista en coches eléctricos y uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos de nueva energía y de baterías, amplía su gama de vehículos para lograr que la conducción eléctrica inteligente, atractiva y de alta tecnología sea más asequible y accesible para los conductores europeos. Tras el lanzamiento de tres vehículos 100% eléctricos en Europa, el BID Ato 3, un SUV del segmento C, el BID Hang, una berlina del segmento E y el BID Tang, un SUV del segmento E, el BID Dolphin y el BID Seal serán los próximos vehículos también 100% eléctricos en llegar al mercado europeo. El BID Dolphin es un turismo del segmento C con un alto nivel de practicidad, eficiencia, accesibilidad y una amplia autonomía, mientras que el BID Seal es una berlina del segmento D, especialmente estilizada, deportiva y dinámica, equipada con la tecnología más avanzada. El BID Dolphin y el BID Seal son los primeros modelos europeos de la gama Océan, que adopta el lenguaje de diseño Océan Aesthetics. Estos dos nuevos modelos se sustentan sobre la vanguardista E-Platform 3.0 de BID y emplean la famada Blade Battery de BID, una batería de fosfato de hierro y litio que prescinde de cobalto al tiempo que ofrece una mayor seguridad, resistencia y durabilidad. La batería del Dolphin de tracción delantera dispone de una capacidad de 60 kWh y la del BID Seal de 82 kWh tanto en las versiones de tracción trasera como en las de 4x4. El BID Dolphin emplea la tecnología Cell2Pack, mientras que el BID Seal recurre a la tecnología Cell2Body, lo que significa que la batería está integrada en la cuna del chasis, creando una estructura tipo sandwich que integra a la Blade Battery en el propio chasis. Una de las principales ventajas de la avanzada tecnología CTB es que permite diseñar una carrocería más baja, lo que mejora la aerodinámica y aumenta la rigidez de la carrocería para mejorar la seguridad y la habitabilidad gracias a la reducción del tamaño del paquete de baterías. El BID Seal también cuenta con un sistema de propulsión eléctrica 8 en 1, con dos motores que proporcionan una potencia combinada de 230 o 390 kW, o sea, 313 a 530 CV de potencia. El BID Dolphin iniciará su comercialización en Europa este verano. Este práctico y atractivo turismo del segmento C ofrece una autonomía en ciclo combinado de 427 kilómetros, lo que elimina la conocida como ansiedad por la autonomía. La comercialización del BID Seal en Europa se iniciará con posterioridad a la del BID Dolphin. Esta deportiva berlina del segmento D dispone de una batería de 82 kWh que ofrece una autonomía en ciclo combinado de 520 kilómetros en su versión de tracción total AWD y de 570 kilómetros para la versión de tracción trasera. Mientras el BID Seal es una berlina deportiva con una elevada tecnología y características sorprendentemente prácticas, el BID Dolphin se posiciona en el corazón del segmento C ofreciendo a los consumidores europeos un vehículo 100% eléctrico especialmente práctico y asequible.